Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en estos momentos me encuentro en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís, frente al ayuntamiento municipal, donde el colectivo de lucha popular en el día de hoy tiene una actividad. Vamos a conversar con José Mercado, quien es vocero del colectivo. José, ¿qué tenemos por acá en el día de hoy? Si el colectivo ha decidido convocar hoy a esta jornada de protesta frente al ayuntamiento municipal para dementir las informaciones que ha venido dando el alcalde municipal, quien ha dicho que está cumpliendo con los acuerdos y que le está pagando las prestaciones a los trabajadores cancelados. Nada más falso. En la huelga del 14 de junio, el alcalde se comprometió a pagar un avance de 450 mil pesos a los trabajadores cancelados y a hacer otra erogación a fin de años. No obstante, se ha quedado en promesas y tampoco ha iniciado una de las obras con las cuales se comprometió. La gobernadora provincial que trajo al señor Ángel de la Cruz, que vino del Palacio Nacional, a firmar acuerdos y a hacer promesas que tampoco ha cumplido. Quedamos de que se iban a aperturar siete frentes de trabajo, de los cuales solo se está cumpliendo en uno y a media, que es en Mamá Tengó. Porque están comenzando al revés, preparando las calles para hacer agicontenes antes de meter el agua. A la vez, están tirando un material que hace más lodo que el que tenía el barrio. Pero quedaron de trabajar en Cuesta Blanca, en los espínolas, en Barrio Lindo de Madeja. Quedaron de que trabajarían también Jesús en Nazaret, en Villarreal, en Las Colinas, en Villa Hortensia, en Los Rieles. Y no han hecho nada. Por lo tanto, hemos venido aquí a anunciar que próximamente estaremos realizando paralizaciones en los cinco bloques que componen las estructuras del colectivo. Estas paralizaciones nos reservamos la fecha en que las realizamos y serán anunciadas en víspera de lo mismo. Luego de agotados los cinco paros en los cinco bloques, volveremos a la huelga municipal para hablarle en el único lenguaje. Que entienden estas autoridades irresponsables que endeudan el país, pero que solo tienen en agenda a la oligarquía y hoy quieren robarse todos los recursos del Estado disfrazándolos de alianza público-privada. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del Estado, quien es vocero del colectivo de organizaciones populares ante el supuesto conflicto por parte de las autoridades de los cuales se comprometieron a desarrollar una serie de obras en toda la geografía del Jaya. Pueden observar en sus pantallas el gran contingente policial que está custodiando en estos precisos momentos el movimiento municipal. ...centración por parte del colectivo de organizaciones...